¿Qué es la TUMULENCIAS GLOBALES? Bueno, va a partir de un presupuesto. La gracia que será compartida es que América Latina es una bandera, es una bandera política, es una bandera política de mucho valor y de mucha significación. Pero, habiendo dicho eso, no es una unidad, no es un todo único. Y ese todo único, esa unidad tampoco, es una opción de muy difícil realización, me parece bastante irreal, en realidad, incluso como ficción operativa. Y lo veo más como un punto de partida para el análisis, más que un punto de llegada. Si bien, de verdad, no le quito ningún valor a la bandera política, pero me parece que la tenemos que conceptualizar de otra manera. Y no lo estoy diciendo de una manera negativa, sino precisamente porque siento que América Latina está en un proceso de madurez, ha transitado, digamos, en la última década, en un proceso de madurez, digamos. Por lo tanto, hay que aceptar la diversidad. Es decir, como una familia o como aceptamos diversidad de género, bueno, acá tenemos también, en América Latina, mucha diversidad. Y la diversidad proviene, precisamente, de las fuerzas centrípetas que han, yo no digo reinado, pero sí que han tenido una importancia que antes no la tenían. Y estas fuerzas centrípetas han dado una densidad a la región, estoy un poco religiosa, a la región, una densidad a la región que me parece que hay que no negar, sino incorporar a la región. Bueno, habiendo dicho eso, y dada esta densidad, sí veo dos puntos de tensión que me parecen que son importantes para la conceptualización de América Latina. Y cada uno el original que le parece más serio, más relevante, más preocupante. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a ir. El primero es, se relaciona con un tema que yo sigo mucho, pero son las concepciones de seguridad y defensa que priman en la región. Y, sobre todo, el rol de Estados Unidos como garante de la seguridad y la defensa, o como estorno para la seguridad y la defensa. Y hay, obviamente, diferentes tipos de preferencias, México, Colombia, Panamá, Honduras, más cercanos a sentir, muy íntimamente, conectados con Estados Unidos como garante de la seguridad y la defensa, y otros países que ven lo que ven en Estados Unidos más como un rector, o un tiempo más que un rector, una preocupación importante, y ahí yo pondría Argentina, Ecuador y Venezuela. Hay, por supuesto, matices en algunos otros países. Pero esta tensión me parece particularmente notoria en la zona andina, digamos, o por lo menos en Ecuador, Ecuador, en Perú, Ecuador, yo pondría Venezuela y Colombia, digamos, donde es una zona caliente en América Latina, con mucha volatilidad política y mucha volatilidad en temas de seguridad y defensa. Pero no solo, es decir, si uno recuerda también con el conflicto para nosotros los argentinos, digamos, cuando fue el conflicto entre Uruguay y Argentina por Bosnia, Tabari Vázquez también pensó, como hipótesis, ir a la guerra y en consulta con John Bush. Entonces, tenemos diferentes concepciones sobre seguridad que a mí me parecen importantes poner sobre la mesa, y que se extiende estas diferencias a la nueva incidencia que tienen China y Rusia en la región. Que, digamos, tiene otro tipo de implicancias, obviamente tienen muchos, agregan márgenes de maniobra impensados, sobre todo económicamente, pero que algunos ven con preocupación. Pero es íntesis, para terminar esta parte de la exposición, Bueno, en realidad, la pregunta que estoy haciendo, de atención, que me parece que se manifiesta, es cuánto autogobierno quiere o puede sostener los diferentes países y sus circunstancias, sus respectivas circunstancias. Y sobre todo, cuánta contrahegemonía cada país se puede bancar, digamos, cuánta contrahegemonía puede sostener. Y me parece que este concepto de contrahegemonía es realmente muy consistido del concepto de América Latina y no está, por supuesto, desprovisto de conflictos y de detención. Bueno, este es el primer, digamos, el primer punto de tensión que quería bancar. El segundo punto de detención, en el que yo conozco un poco más, y seguramente de mis colegas mucho más, este es el grado de apertura a la economía internacional, el grado de apertura comercial, financiera, y a las inversiones. Es posible que cada país quiere, puede, sostiene, etc. Y esto es ideológico y político, pero no es solo ideológico y político. Sino que se asienta en patrones de especialización, con la historia de estos patrones de especialización que cada país tiene. Y la coalición política interna que nos sostiene, que nos promueve, que lo defiende, digamos, ya sea más o menos aperturista, más o menos pro o no economía un poquito más autónoma, digamos, más cerrada, digamos. Pero, sin ser hiperdeterminista, cosa que yo tiendo a hacer, pero bueno, no les quiero confesar todo mi defecto en un saque, quiero, si uno tiene que empezar a pensar, y esto me parece que uno lo vea un desplazamiento de estos días, es decir, que hay patrones de especialización. Es decir, para darles un ejemplo, Ecuador, esto es lo que hablaba recién con Ricardo, Ecuador desde que Rafael Correa asumió la presidencia, se resistió, se resistió primero al TLC con Estados Unidos, al ALCA, al TLC con Estados Unidos, que firmaron los socios de la Comunidad Andina, y luego al TLC con la Unión Europea, y Correa asumió a fines del 2006. Y sin embargo, en estos días estamos leyendo que está a punto de ratificar un TLC con la Unión Europea. Bueno, algo pasó en el camino, yo puedo hablar de problemas económicos políticos, por supuesto, pero me parece que hay también restricciones económicas, y hay, por supuesto, una es el déficit comercial de Ecuador, y por supuesto un país que no pude devaluar, el Estado de la Unión Europea, y además, por supuesto, la presión de los lobbies que se ven perjudicados, porque el país X, A y J, tiene mejor acceso al mercado europeo que el que tiene mi sector, mi industria, mi empresa, y por supuesto, con nombre y apellido, hay cuatro o cinco sectores que se han visto muy perjudicados, y por supuesto el malán, es el gran sector líder, déjame estar desde TLC, así como fue el sector líder del ingreso de Ecuador a la OMC, y la industria del pesquera, la industria del camarón, las rosas, en síntesis quiero decir, los agronegocios de Ecuador, que son los que están promoviendo este acuerdo. Entonces, sí, por supuesto, hay ideología, pero también hay economía. Y lo mismo me parece que si uno viene a Chile, digamos que es otro patrón de especialización, al que también hay que tener en cuenta, sobre todo para nosotros, que es tan cercano, la coalición dominante desde la dictadura en adelante, estuvo compuesta por sectores que son librecamistas, pero tenemos que decir por qué son librecamistas. Bueno, a ver, son los proveedores de logística para el comercio, la en Chile, presidente de la Chile, presidente de Chile, los retailers, Sencosud, Falabella, Sodimac, etc. El gerente de Falabella fue el ministro de Relaciones Exteriores de Piñera, etc. Hay coaliciones que son pro librecapita. Es decir, Falabella vive de traer, de mover mercadería y llevarla de la China a un reto de América. Por supuesto, viven, digamos, flóricens y ahí se le van. Entonces hay que empezar a mirar, digo, ese tipo de, como decía, patrones de especialización, lo cual no quiere decir que no hay margen de maniobra. Lo que quiero decir es que hay patrones de especialización que hay que tomar en cuenta y eso es lo que hace a la diversidad, además de la política, que por supuesto importa. Bueno, habiendo dicho estos, escrito, digamos estos dos grupos de pensiones que me parece que hacen a la Constitución de América Latina, sí voy a hablar de los desafíos muy brevemente. Uno de los desafíos que me parece, y ahí me voy a meter más un poco en un terreno más económico, es precisamente las diferencias en los grados de apertura, como decía al principio, que cada país puede sostener. Y me parece que estas diferencias para el Mercosur van a ser crecientes, digamos. Sobre todo, como se presagia, puede ganar Marina Silva y Dilma Raviera, digamos. Hay que pensar que los apoyos de Marina Silva vienen del Banco Itaú y de los agronegocios, dos sectores muy pro libre cambio y que ven al Mercosur precisamente como una hasta dura, digamos. Sobre todo, la obligación de tener un avancel externo común que les impide negociar tratados de libre cambio para tener mejor acceso, ya sea para sus bienes o para la internacionalización de sus empresas. Es decir, este peso, digamos, de la otra diferencia en cuanto a políticas comerciales o políticas de internacionalización más ampliamente, digamos, va a ser un desafío muy importante para el Mercosur y son un desafío muy importante para toda América del Sur, dado el peso, digamos, de Brasil. Y da, vuelvo a esto, se gana Marina, digamos, pero que promete la actividad fiscal, promete aumentar el precio del petróleo internamente, promete la autonomía del Banco Central, todas políticas que van a incidir, digamos, sobre la tasa de crecimiento de la CIR que por sí viene bastante grande. Esto hablando en términos económicos, por supuesto, Marina Silva tiene otros apoyos que no son solo que están en la fuerza de su oposición también. Bueno, el segundo desafío y acá voy terminando, proviene del mundo y esto sirva el título de la mesa, proviene del mundo y es la caída de la tasa de crecimiento global. La tasa de crecimiento para Europa está ahí por orden del 1%, para Estados Unidos un poquito más, por tanto, y China está a la mitad de lo que conocíamos como tasa china de crecimiento. Esto tiene mucha relevancia para nosotros y por supuesto tiene mucha relevancia para Brasil que se espera, como decía, que crezca cero este año y con suerte un mejor ciento en años que viene. En realidad, la Copa es mundial en lugar de haber sido la gran inyección de educación que se esperaba y que se esperaba y en realidad hoy en vista la gran maldición, digamos, ¿no? Bueno, y ahí cerrando, de verdad, si bien, a mí me parece concebir a América Latina como un todo único es difícil y tenemos que dar cuenta de esta diversidad, América Latina y acá todo, me parece que quiero después por ahí debatir este otro debate, América Latina ya no es un subsistema marginal del sistema económico internacional, ya no es un sistema marginal del sistema internacional, no solamente del sistema internacional, ya no lo es, es decir, tiene una creciente autonomía con diferencias más o menos convivibles, como mostré o como dije, en el tema de seguridad y la economía, pero me parece que esto es lo interesante, tenemos un momento de América Latina como un subsistema con bastante autonomía y me parece que la otra gran oportunidad y acá sí me vuelvo a confesar es el desgranamiento de Europa en este momento y sobre todo no porque le deseo mal a nadie sino porque nosotros no en mi caso pero yo creo en todos así como como colectivo no en mi caso por razones personales pero como colectivo siempre estuvimos mirando Europa como modelo y eso me parece que es una de las cosas más perversas que tuvimos y entonces de repente este surgimiento de demandas nacionales que no se van a terminar con Escocia demandas sociales por izquierda y por derecha en Europa es decir está haciendo crujir el modelo europeo lo bueno de esto no es que los demás sufren sino que a nosotros nos permite una liberación cognitiva y me parece que esto es lo bueno y lo interesante de este momento la posibilidad de esta liberación cognitiva de pensar América Latina y me parece que fue esto que yo decía lo perverso pensar la integración de América Latina como modelo de la europea sin pensar cuál era la especialización europea era industrial principalmente comercio intrafirma principalmente comercio intraindustrial y nosotros exportadores de recursos naturales hacemos un modelo institucional para lo que no somos digamos es como Blanca Nieves este cuantito cuando estaba conmigo una chica que en el espejo que había que mirarse ese es que corresponde no es el que a mí me gustaría hacer entonces me parece que acá la cuestión de la liberación cognitiva no es menor pensar América Latina sin ambición de estandardización sino con una arquitectura policéntrica y con esta aceptación de la diversidad me parece que es el momento que nos toca y la verdad que muy bienvenida muchas gracias aplausos gracias